Este es un comunicado de nuestros hermanos del cosmos. Sabemos que todos lograrán crear realidades correctamente. Si escuchan el libro que están enviando los maestros ascendidos, lo explican muy bien. Sabemos que todos pueden lograrlo. Se expresarán apropiadamente. Aprende a agradecer y pedir al padre. Escuchando, te darás cuenta lo fácil que es. Los maestros nos han enviado oraciones, pedidos, frases, mensajes. Al principio podrían escucharlos y poco a poco saldrían de nuestros corazones los agradecimientos y demás. Solo escuchen, tendrán tiempo y recursos económicos suficientes. Y no piensen que esto es demasiado largo o difícil. Solo escuchen, para que entiendan lo realmente importante, que es este libro que están enviando los maestros ascendidos. Los amamos, estamos con cada uno, ayudando en este proceso de la ascensión. Somos los seres del cosmos, contribuyendo para el florecimiento de la nueva tierra. Recibe la información Sofía. Lo recibí, lo comunico. Ellos están llegando. Todos nos uniremos, para que lo hagamos verdad.